Somos la Cámara de Comercio Hispana de Fort Worth. Estamos dedicados a fortalecer nuestra comunidad a través de empoderamiento de los empresarios locales. Tenemos recursos gratuitos incluyendo cursos, seminarios, asesoramiento individual y eventos para la expansión de redes profesionales. Para aprender más, visite nuestra página web o el número que aparece en pantalla. ¡Gracias!